Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya es viernes, viernes 8 de enero, 7 de la mañana en Punto. Y por supuesto, bienvenido a este espacio informativo. Le recordamos que transmitimos por Canal 71 de Easy, por 50.4 de KZY, también en nuestra página www.sintesistv.com.mx. Nuestro Facebook Live también está listo, al igual que el equipo de Sintesis AM. Iniciamos. Se anunció el cierre de los giros comerciales en Baja California, que operan como restaurante bar, a fin de reducir los contagios por COVID-19. Autoridades de salud comentan que no hay probabilidades de que los alumnos regresen a clases presenciales este año. Internos del Cerezo de Mexicali están en condiciones infrahumanas. Familiares aseguran que la atención médica al interior es escasa. A partir de las 10 horas de este viernes 8 de enero, será suspendida la circulación vehicular de un tramo de libramiento Rosas Magallón, en Tijuana. La problemática en los centros de salud continúan. Citan médicas postergadas y reubicaciones médicos son algunas de las quejas. Si le parece, pues es viernes, le comentábamos, es viernes 8 de enero, vamos a revisar la información financiera. Como amanece, la cotización del peso mexicano frente al dólar, en Tebarcario, a la compra en 19,90 centavos, a la venta en 20 pesos con 41 centavos. Si usted necesita ir a una casa de cambio en Baja California, más o menos lo podrá encontrar, a la compra en 18,35 centavos y a la venta en 19 pesos con 15 centavos. Regresando a la información en Baja California, esta semana la Secretaría de Salud anunció el cierre de los tiros comerciales en el estado, que operan como restaurante bar a fin de reducir los contagios de COVID-19 en la entidad, cuando menos las próximas dos semanas, mientras el semáforo epidemiológico continúa en rojo. El jueves, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados de Mexicali, Miguel Ángel Torres, aclaró que la restricción no aplica para sus agremiados, únicamente para los antros que no respetaron las medidas sanitarias y que fueron denunciados por la misma ciudadanía. Operan con un permiso que se llama restaurante bar, más sin embargo, todos los restaurantes que estamos operando normalmente, que estamos cumpliendo con las medidas de sanidad, no vamos a ser afectados. ¿Va a tener una repercusión? Sí, pero recuerda que siempre lo he dicho, restaurante que no cumpla, restaurante que va a ser sancionado. Y eso la autoridad y su servidor con la Cámara lo estamos llevando a cabo, siempre en comunicación, siempre en coordinación. En la lista de los antros cerrados están La Mañosa, La Caguamera, 686, La Tetera, Cotorro, El Refuego, Campesino, El Vasito, Siragüen, La Roca, Sport Bar, Frontera, Ícono, Vagabundo, Chats, La Consentida, Scarface, La Chopería, Once Perros y Coralillo. Miguel Ángel Torres sostuvo que los restaurantes de Mexicali que cuentan con permiso de venta de bebidas alcohólicas están cumpliendo con las medidas sanitarias a un 30% de su capacidad, suspendiendo la venta a partir de las 11 de la noche, como fue indicado por las autoridades. Hay restaurantes que venden bebida alcohólica y que no son antros o precisamente giros de bares y que vendan las cubetas. Ellos, mis compañeros restauranteros, se están cumpliendo. Sí, con el 30% estamos trabajando ahorita actualmente y los que venden alcohol hasta las 11 de la noche. Un minuto más, no puede pasarse un minuto porque son sancionados y las multas son altas. En este mismo tema, el secretario de Salud dio a conocer que nuevamente debían cerrar los restaurantes bar en el estado, lo que desató una serie de dudas en los locatarios ante la situación. El funcionario aclaró que el cierre se efectuará únicamente en aquellos lugares que consiguieron el permiso de restaurantes durante la pandemia. También destacó que el cierre está dirigido específicamente a los table dance, antros y cervecerías en el estado. Aquellos que tras la contingencia sanitaria lograron obtener un permiso para cocina en sus establecimientos, por lo que se espera el cierre de estos lugares de entretenimiento lo más pronto posible para disminuir la movilidad en Baja California. El titular de Salud recordó que por el momento los restaurantes pueden continuar operando, acatando las medidas sanitarias y con el aforo máximo del 30% y estos solamente serán sancionados en caso de no acatar las medidas o superar el aforo permitido. Por su parte, bueno, pues hay que comentar que durante esta pandemia la mayoría de las personas optaron por iniciar o realizar compras en línea. Esto como medida preventiva para no exponerse ante el coronavirus o por el cierre de tiendas no esenciales. En Tijuana las ventas por internet aumentaron un 230%, aunque la mayoría de estas corresponden al comercio informal, debido a que ciudadanos se quedaron sin empleo o decidieron dedicarse a esta actividad. Así lo dio a conocer Jorge Macías Jiménez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Tras las ventas del Buen Fin y la temporada navideña, se reportó que comerciantes de la ciudad recuperaron un porcentaje de sus ventas e incluso se registró un 40% más de ingresos que en el 2019. Se notificó un incremento en la economía informal que se dio principalmente por redes sociales, lo que representa una afectación debido a que generalmente esa mercancía no está importada. Se presume que el aumento en ventas se debe en parte al cierre de fronteras entre México y Estados Unidos, lo que se ha mantenido cerrada hasta hace nueve meses. En temas de salud en Baja California, Alonso Pérez Rico dio a conocer que no hay probabilidades de que los alumnos regresen a clases presenciales. El doctor Pérez Rico aclaró que debido a este panorama que presenta el Estado y tras la alza de casos activos por el virus, es muy poco probable que regresen las clases presenciales este año. Al menos en el ciclo escolar será totalmente en línea. El funcionario aclaró a los ciudadanos que a pesar de que hay dos estados en semejorización verde, estos no han regresado a clases presenciales debido al riesgo de contagio que implica. En Baja California, a menos del 40% de la movilidad se registra en la comunidad estudiantil, por lo que un regreso a clases traería más contagios al Estado. Hasta el corte del jueves, los casos activos por COVID-19 continúan aumentando, registrándose un total de 870 casos en Baja California y siendo Mexicali quien lidera la lista en este rubro. No como se está presentando la situación en nuestro Estado. Así no lo vemos así. Este ciclo escolar, por lo menos estos siguientes seis meses, no lo vemos muy factible, no es muy recomendable. Recordemos que la actividad escolar mueve al 40% de nuestra población. Inmediatamente se duplicaría el número de personas que existen o que están fuera en cualquier momento determinado de la mañana y en la tarde por los dos turnos. Entonces no lo vemos muy factible. Esta precisamente actividad es súper peligrosa. Le diría esto, Chiapas por supuesto que ya empezó con actividades escolares presenciales, en muy limitados, no son todas las escuelas. Campeche estando en verde, tiene mucho tiempo en verde y no ha iniciado presencial las escuelas ¿Por qué? Por precisamente el riesgo de mover al 40% de su población. Internos del Cerezo de Mexicali están en condiciones infrahumanas. Familiares aseguran que la atención médica al interior es escasa. Heriberto Reyes nos tiene el siguiente reporte. Familiares de internos del Centro de Reinserción Social de Mexicali protestaron este jueves a las afueras del penal para exigir que mejoren las condiciones en las que tienen a los reclusos. Calificándolas como infrahumanas. Los inconformes que pidieron el anonimato por la seguridad de sus seres queridos afirmaron que no se les está brindando la atención médica a los enfermos a pesar de contar con el personal y tampoco les está llegando el medicamento que requieren para tratar sus padecimientos. Dice que le duele mucho la cabeza y todo. Y yo cuando recién cayó, yo le dije a una de las secretarias oye, si no tiene COVID, ¿a quién les va a pegar? Como desnudos. Ahora no les permiten tener papel del baño. Se tienen que estar bañando con el agua helada cada vez que van al baño. O sea, tienen una situación infrahumana. Esa es la palabra. Desde que inició la emergencia sanitaria por el COVID-19, la única comunicación que han tenido con los reos es a través del teléfono y lo que describen, aseguran, es un trato indigno. Sin previo aviso afirmaron, se les aumentaron los costos de los alimentos al interior del centro. La atención médica ha sido escasa y la mayoría purga su condena en celdas con más de una veintena de internos. Mi hijo se ha enfermado de gripa, dolor de huesos y les mandan a uno a hablar y les compra la receta y tardan mucho para meterles el medicamento. Los tratan como animales. Sí, sabemos que cometieron un error y le están pagando a la sociedad. Mi hijo ya cumplió un año por robo a celular. Está ahí y no me resuelve nada ni los abogados de oficio. Agarramos abogados, ¿qué hacen? Nos quitan nuestro dinero. A puras mentiras nos tienen. Los familiares de los presos reconocen que están recluidos en el penal porque cumplen una condena por transgresiones en contra de la sociedad. Pero insisten en que el trato que están recibiendo no es justo y hacen un llamado a las autoridades penitenciarias para tomar cartas en el asunto. No es justo. O sea, todo se sabe ante la sociedad que hicieron un delito, pero como dijeron los papás anteriores, están pagando. Tiene que el gobierno ver eso o quien tenga que ser para que los ayuden. Se enferman y no hay medicamentos, no los atienden. En Mexicali con edición de Fernanda Mesa, reportó Heriberto Reyes. Estar informado en síntesis. Implementan operativo en Tecate tras hechos violentos. Ningún homicidio violento se registró durante las últimas 24 horas en el municipio de Tecate tras la implementación de un operativo policial, esto de acuerdo al informe del fiscal central del estado, Irán Sánchez Zamora, durante la transmisión en vivo que derramente realiza el gobierno del estado a través de redes sociales. El funcionario de la Fiscalía General del Estado dijo que el operativo desplegado en el municipio obedece a una petición del fiscal general del estado, Juan Guillermo Ruiz Hernández, en la Mesa de Seguridad de Baja California, conformada por las distintas instituciones de seguridad. En la movilización, que será permanente, participan agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Como parte del operativo, se realizan filtros policiales en entradas, salidas y principales vialidades, así como patrullajes, verificación de órdenes de aprehensión y cateos. Mientras que a nivel estatal, fueron detenidas 21 personas por diversos delitos, 11 individuos que contaban con órdenes de aprehensión y 10 más por ilícitos del fuero común. Gracias, muy buenos días. Sí, como lo dice bien el licenciado Bertín, el día de ayer en la Mesa de Seguridad, atendiendo a todos los temas que habían acontecido de violencia, habíamos tenido un día con seis homicidios, habíamos tenido otro día anterior con seis homicidios, de ellos, el de los primeros seis días, habían sido el resultado de un quíntuplo homicidio y otro homicidio aislado. Y al día siguiente habían ocurrido un sextuplo homicidio, todos los eventos con alta violencia. Se había tenido un ataque a instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Todo ello provocó que la Mesa de Seguridad por Instrucciones del Fiscal General solicitáramos el apoyo de la Mesa de Seguridad en el Estado. Y se implementó un operativo a partir del día de ayer que se mantiene vigente el día de hoy. Un estado de fuerza de aproximadamente 80 elementos de la Guardia Social de Seguridad e Investigación, 35 elementos de la Guardia Nacional, otro número similar de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué están haciendo? Están haciendo patrullajes en las principales vialidades, se están revisando el cumplimiento de órdenes de aprehensión, se están llevando a cabo diversos cateos, actos de investigación por parte de la gente del Ministerio Público. Estamos en búsqueda de los generadores de violencia, tienen sus fotografías, estamos trabajando arduamente para disminuir la incidencia delictiva, sobre todo en delitos de alto impacto como son esos tipos de homicidios que han acontecido. Ya son 7 de la mañana con 13 minutos, vamos a hacer una pausa comercial, quédese con nosotros. A regresar, la pandemia no para la producción artística. Se publicó el cuarto volumen de Talentos de Baja California, un programa que apoya a los jóvenes creadores de la región. Ya regresamos. Plaza Conquistador, en el corazón de Tijuana. Con un fácil acceso, somos una plaza multifuncional, con una diversidad de servicios cerca de ti. Visítanos en Boulevard Salinas, número 10755. Te brindamos lo mejor en Plaza Conquistador. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado Elongo. Potencialízate y reinventa tu futuro. Estudia el MBA en Universidad Xochicalco. Aprende enfoques estratégicos que transforman la economía global, el emprendimiento y sustentabilidad. Ya están abiertas nuestras inscripciones en línea. Universidad Xochicalco. Siempre primero, siempre adelante. Gracias a los colaboradores, empresarias y empresarios que están haciendo lo imposible para garantizar que sigamos contando con productos de aseo, medicamentos y todo lo que es necesario para nuestro bienestar. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Consejo de la comunicación. Si necesita cruzar a la frontera, Diego Arau nos tiene el reporte de Garitas. Diego, muy buenos días. Adelante, por favor. Buenos días. El día de hoy, viernes 8 de enero, 7 de la mañana con 15 minutos, la Garita de San Isidro cuenta con 20 puertas abiertas, 75 autos por el lado izquierdo, 390 en Lady Lane, 150 en línea de Sentry, 400 por el cruce peatonal. Octavio cuenta con 10 puertas abiertas, 120 autos en carriles normales, 180 en Lady Lane, 10 en línea de Sentry, 100 por el cruce peatonal. Estás en síntesis AM. Muchas gracias a Diego Arau por el reporte de Garitas. La pandemia no para la producción artística. Se publicó el cuarto volumen de Talentos de Baja California. Este es un programa que apoya el gobierno del Estado a los jóvenes creadores en la región. El trabajo de más de 400 jóvenes se reunió en un libro. Yolanda Morales nos tiene la información. La pandemia no ha parado. La producción artística de la región y mucho menos el apoyo a los jóvenes creadores que han realizado una publicación bajo distintas áreas para mostrar el trabajo realizado durante los últimos 12 meses. El coordinador de esta publicación, el maestro Ignacio Ábrica, lo compiló bajo el programa Talentos del Gobierno del Estado de Baja California. El libro Trayectos es el cuarto libro del programa. Es la cuarta publicación que se realiza. Y es una antología, un compendio de trabajos de los chicos de Ensenada, de Mexicali, de Tijuana y de Rosarito. Se logró hacer un libro de 200 páginas. Estaban programadas 130, pero fue mucha la producción, afortunadamente. Y además, las ilustraciones, las portadas y las viñetas que aparecen son de los becarios de artes plásticas del programa. El programa Talentos es un semillero de los creadores menores de edad que fortalecen a través de la creación y el estudio su trabajo. Y es una oportunidad para crear en medio de la disciplina y las clases que se imparten en el Centro Estatal de las Artes en los cinco municipios. Ha sido una experiencia fuerte. Nos ha hecho buscar opciones. Había dos posibilidades. Quedarnos en casa y esperar a que pasara o enfrentar el reto y buscar la actividad artística y cultural académica a través de la En Línea. Más de 300 menores de todo el Estado reciben apoyo. En 2020 fueron 362 becarios. En años anteriores han sido 400. Son cinco disciplinas del arte. Es música, teatro, danza, literatura y artes plásticas. Tenemos becarios de San Quintín, de Ensenada, de Rosarito, de Tecate, de Tijuana y de Mexicano. Informo para síntesis en Tijuana, Yolanda Morales. Siguiendo en este mismo tema de apoyos económicos, la Secretaría de Integración y Bienestar Social en Baja California, Alma Arellano, dio a conocer los apoyos que se manejarán en beneficio de la población vulnerable para este 2021 por parte de la dependencia. En este año destaca el apoyo económico para servicios médicos a los adultos mayores, gastos funerarios, becas escolares y mejora de vivienda. Informó que para todos los apoyos es requisito indispensable en formato de solicitud INE, comprobante de domicilio, CURP y ser mexicano con residencia en Baja California. Ok, el apoyo médico para personas adultas mayores. En 2020 ejercimos el programa de apoyo para cataratas y se estaban entregando 12 mil pesos a cada persona que aplicara, que fuera el que cumpliera con los requisitos para ser beneficiario, pero era exclusivamente para operarse la catarata de un ojo y pues al siguiente año podían aplicar al otro. ¿Qué sucede? Pues que llegan personas con otras necesidades, personas adultas mayores que requieren otro tipo de intervenciones y lo que hicimos pues fue modificar la regla de operación para que ahora los 12 mil pesos puedan ser utilizados tanto para cataratas, para diálisis, para prótesis, para aparatos auditivos y se entregan hasta 12 mil pesos. Los requisitos básicos para este programa pues es tener un diagnóstico médico de una institución estatal o federal, tener una carta, contar con una carta de no cobertura de una institución médica para que puedan calificar para este apoyo y la cotización dirigida al gobierno del estado. Nosotros hacemos la entrega del apoyo a quien va a hacer la operación o a quien va en este caso a entregar la prótula. Y hablando precisamente sobre la situación económica en Baja California, nos vamos a enlazar vía telefónica con la doctora Araceli Elmaraz, ella es investigadora del Colegio de la Frontera Norte y vamos a ver pues cuál es el panorama para la región, cuál deberían ser algunos de estos modelos a seguir para recuperar la economía de lo que ha sucedido en estos últimos meses de pandemia. Doctora, ¿cómo se encuentra? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Buenos días. Doctora, definitivamente digo una de las que estábamos escuchando, estamos en semáforos rojos, se siguen cerrando algunos giros no esenciales, en fin, es un problema bastante grave lo que sucede en tema económico. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Cuál es el panorama si hacemos una revisión? Sí, mira, Ada, yo creo que es pertinente hacer un pequeño alto a prácticamente 11 meses de haber iniciado esta pandemia que el 11 de marzo del año pasado se decreta por la Organización Mundial de la Salud y pues llevamos prácticamente 11 meses con cambios en nuestras formas de vivir, de relacionarnos y como bien lo dices también, de que las actividades económicas entren en un nuevo modelo o sistema de organización. Pero antes de entrar en esa materia, yo sí quisiera recordarle a tu auditorio que estamos ante lo que se podría llamar la segunda pandemia de mayores alcances en lo que va del último siglo o siglo ya meses, porque la primera se produjo entre 1918 y 1920 y ahí estamos hablando de la primera vez que la H1N1, la llamada influenza española, Europa española, azotó al mundo casi al terminar la Primera Guerra Mundial y los infectados fueron cerca de 800 millones de personas con un total de muertes entre 40 y 50 millones alrededor del mundo. En este caso, la pandemia que estamos viviendo hoy día con el SARS-CoV-2 y la enfermedad del coronavirus, estamos hablando al día de hoy de 88 millones de casos y 1.900.1.510 muertes. ¿Esto qué nos dice? O sea, se puede escuchar escandaloso si solamente yo te hubiera hablado de los 88 millones de casos y de las casi ya 2 millones de muertes. Pero si los comparamos con aquella pandemia, lo que estamos viviendo ahorita también es ese aprendizaje de lo que sucedió entre 1918 y 2019. Hace 100 años de esa primera pandemia, la gran pandemia o la llamada pandemia madre, hemos aprendido mucho como humanidad los sistemas de salud, la Organización Mundial de Salud, los países, han aplicado las políticas tanto de restricción para movilidad social en los primeros meses, como todo mundo lo vivimos y aquí lo platicamos contigo, hasta las nuevas disposiciones de semáforo rojo para empezar a graduar la manera en que las actividades económicas, sobre todo las no esenciales, podrían empezar a tener y nosotros mismos podríamos empezar a aprender. Entonces, ha sido una educación en el momento para poder adaptarnos y realmente yo no podría decir que al día de hoy que es completamente exitosa la manera en que todos los países se han alineado y se han llevado a cabo las medidas, porque no puede ser exitoso si vemos esos casi 2 millones de muertes. Pero lo que sí puedo decirte con esas dos comparaciones que te hago entre la anterior pandemia y la actual es que los países aprendieron a reaccionar de la mejor manera posible ante una situación que a todas luces se veía muy complicada. Entonces, creo que se han hecho los esfuerzos. Los primeros países, los que se encuentran en el top en estos números en la actual pandemia son Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Reino Unido. México se encuentra en el lugar número 13 con cerca de un millón y medio de personas contagiadas y 131 mil muertes abajo de Colombia y Argentina que se han estado moviendo. Entonces, las políticas asumidas por los distintos gobiernos nos llevan a esto. ¿Por qué te hago todo esto recuento y por qué se lo digo a tu auditorio? Porque cuando pensamos en el semáforo rojo y de repente decimos, bueno, la economía si bien no está paralizada, está viviendo un momento de desaceleración, tiene que ver justamente con el cuidado de la salud, tiene que ver con estas situaciones para frenar precisamente los contagios. En Baja California tenemos 981 casos activos, 2.109 sospechosos y tenemos 5.585 defunciones registradas con Mexicali y Tijuana como los dos epicentros en nuestra gran región. Entonces, el tener semáforo rojo pues nos obliga a seguir justamente estas políticas que sí son restrictivas, que sí han tenido a la economía, sobre todo insistimos mucho en los micro, pequeños y medianos negocios que han tenido que batallar, que de alguna manera se han dado algunos apoyos, pero que esto ha frenado que el impacto sea todavía mayor. Hace unos días sabíamos que otra vez el estado de los Zongis iba a abrir porque tenemos una capacidad hospitalaria que ya rebasó el 70%. Entonces, hay que estarle recordando a la población que todo esto tiene que ver con la posibilidad de tener una serie de condiciones mejores para ir sobrellevando esta pandemia. En otra ocasión podemos hablar de las secuelas de la pandemia ya a nivel personal, porque eso casi no se menciona. Y ahí creo que podríamos darle también al auditorio una vía para reflexionar. Quien enferma de COVID no es que ya se salvó del COVID. O sea, muchas personas están viviendo las secuelas que se extienden por varios meses. Y así como las empresas o los negocios, algunos mueren y otros tratan de subsistir, también las personas que sobrevivieron, muchos no lo llevan bien. Así que, pues, como lo dijimos todo el año pasado, hay que seguirnos cuidando. Así es. Doctora, Araceli Almaraz, le agradecemos mucho. Creo que sí es importante hacer este recuento, como usted nos decía, porque al final de cuentas son ya nueve meses y no me falla la memoria de esta pandemia. Obviamente se ha aprendido bastante en el camino, pero todavía falta, ¿no? Están llegando las vacunas. No solamente es exclusivo de México, este es un panorama mundial. Le agradezco mucho, doctora Araceli Almaraz. ¿Algún más que quiera agregar? No, Ada, en otra ocasión, si quieres, nos ponemos al detalle con micro, pequeñas y medianas empresas. Creo que ahí vuelvo a reconocer la capacidad de reinvención. Parte de las políticas de ayuda, como estas que se le están dando a los adultos mayores, hay un esfuerzo. Hay que hacer visibles también los esfuerzos de todos y todas, y en alguna medida también de la respuesta de los distintos gobiernos. No siempre podemos estar de acuerdo, pueden hacerse cosas mejores, pero creo que la pandemia nos ha enseñado a pensar en conjunto. Totalmente de acuerdo con usted, doctora Araceli Almaraz. Y claro que sí, hacemos una cita para seguir hablando sobre estos temas. Gracias. Buenos días, Ada. Buenos días. Muy buenos días, doctora Araceli Almaraz, el consejo de la frontera norte. Vamos a hacer una pausa comercial, 7 de la mañana ya, con 29 minutos. Al regresar, de cada 10 personas que van a una clínica de fiebre, el 50% da positivo a COVID-19. Regresamos con este reporte. Gracias. 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 Sintesis Noticias, la información y veracidad del acontecer regional, nacional e internacional. Un espacio creado para ti. Soy Géraldine González, un gusto compartirte las noticias del día en Sintesis TV, el lugar de las noticias. De regreso en Síntesis A.E.B. Hace un momento le comentábamos que de cada 10 personas que van a una clínica de fiebre, el 50% da positivo a COVID-19. Ante esta situación, los médicos recomiendan acudir ante los primeros síntomas. Escuche usted el siguiente reporte. Por cada 10 personas que acuden a una clínica de fiebre, el 50% da positivo a COVID-19. Es por ello que los médicos sugieren asistir ante la presencia de los primeros síntomas. El número de personas que van a las clínicas de fiebre en la región ha disminuido. Sin embargo, eso no significa que los casos han bajado, sino que la población no va a una revisión oportuna. El doctor Joaquín Zúñiga, coordinador de emergencias en salud de la jurisdicción sanitaria, señaló que hay tres síntomas importantes para saber que hay que acudir, y son fiebre, dolor de cabeza y tos, aunque no necesariamente todos se deben presentar al mismo tiempo. Puede tener uno, y aparte, tener uno más, que puede ser dolor de diarrea, dolor de huesos, cansancio extremo, que le duele al pecho, piquetitos. Entonces, con eso es suficiente para ir a una clínica de fiebre. A veces no tienen todos los cuadros y se confunde la persona. Lo que dicen, no, es que tuve nada más una gripita, pero tuviste moco, tuviste estornudos, y si tuviste dolor de cabeza, entonces acude, para que te valore un médico de la clínica de fiebre, porque ellos ya tienen toda la capacitación, tienen todo el adiestramiento, para detectar a los pacientes y decir, ¿sabes qué? Quédate en casa, hay alguien más en casa que esté enfermo, entonces ya ellos van a recomendar si toman la muestra, porque no todos se les toman la muestra. Puntualizó que al llegar a una clínica de fiebre, se brindará tratamiento sintomático, y de ahí se decidirá si se turna a recibir atención a un segundo nivel. Destacó el doctor Zúñiga, que en muchas ocasiones el paciente dice sentirse bien, pero sus niveles de oxigenación son bajos, por lo que tienen que ser referidos a los centros de atención. A veces como los pacientes piensan que no voy a ir hasta que realmente tenga síntomas más serios, yo me siento más o menos bien, pero mejor me voy a esperar. Es mejor que vayan desde un principio y digan, ¿sabes qué? Ya tengan la consejería, el seguimiento y la valoración por parte de un médico de cualquier clínica de fiebre. A veces por convivir con los familiares, porque no los has visto, porque ya me cansé del resguardo, porque ya es mucho tiempo que no los veo. Ese es como eslabón, a veces van y es cuando enferman a la familia, porque no sabemos si estamos infectados o no. El médico manifestó que es importante seguir con el distanciamiento social y utilizar el método de videollamada con nuestros familiares a fin de evitar contagios del virus. Informo para Sintesis Noticias, Ivonne Hernández. Ahora nos vamos a la capital del Estado, a Mexicali. Con el objetivo de ejecutar las acciones municipales dentro del Plan Municipal de Desarrollo, la presidenta municipal designó a Julieta Ramírez Padilla como coordinadora de proyectos estratégicos. El jueves la funcionaria municipal expuso que en todos los gobiernos serios existe un área enfocada a que se cumplan los proyectos que son estratégicos para el desarrollo y crecimiento del municipio, en beneficio de la ciudadanía, sin que sean afectados por situaciones extraordinarias como lo es la pandemia por COVID-19 y eso es precisamente la función que desempeñará. No por cambio de que cambie de administración se puedan detener los proyectos y no porque suceda algo extraordinario como por ejemplo la pandemia se puedan detener los proyectos. ¿Por qué? Porque son los que la universidad necesita con independencia de todo lo que pueda suceder allá afuera. Entonces, ¿de qué se trata la coordinación de proyectos estratégicos? Que todo eso que necesita Mexicali verdaderamente se lleve a cabo. La coordinadora de proyectos estratégicos del gobierno municipal Cachanilla detalló que en este 2021 se promoverá la inversión en infraestructura deportiva y recreativa ante la falta de espacios adecuados para fomentar la práctica de estas actividades en los niños y jóvenes, sobre todo en comunidades marginadas o que han sido olvidadas por pasadas administraciones. Se invertirán más de 63 millones de pesos en unidades deportivas de colonias como Alamitos, Nacionalista, Hidalgo, La Baja California y el kilómetro 43. Nos dimos cuenta que ya no bastaba con fomentar torneos deportivos o fomentar algunas actividades de ese tipo. Lo que necesitaba Mexicali realmente era inversión en infraestructura deportiva, que es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque tenemos actualmente a niños, a jóvenes jugando fútbol en lotes baldíos y tenemos a niños y a jóvenes jugando fútbol en la calle. Para que tome sus precauciones, debido a las bajas temperaturas que se presentarán por el resto de la semana en Mexicali, la Unidad Municipal de Protección Civil recomienda a la ciudadanía tomar las medidas necesarias para evitar afectaciones a la salud, sobre todo de índole respiratorio. El jueves, el titular de Protección Civil en Mexicali, René Rosado, detalló que la inestabilidad atmosférica pronosticada por el Servicio Meteorológico Nacional debido a la presencia de un sistema de alta presión en la zona costa del estado, provocará un descenso considerable en las temperaturas mínimas para Mexicali. Esto a partir, pues, hasta el domingo. Y se anticipa que los termómetros llegarán a los 7 grados centígrados durante las noches y las madrugadas con una sensación térmica de 5 grados. Este fenómeno también contribuye al deterioro en la calidad del aire. En lo que resta de la semana hasta el próximo día lunes, vamos a continuar con temperaturas mínimas de 7 grados centígrados en termómetro, sin embargo, con sensación térmica de 5 grados centígrados. Por lo tanto, las noches madrugadas a partir de la noche de hoy van a ser realmente muy frías. En atención a algunas dudas que han manifestado los cachanillas, el capitán René Rosado aclaró que hasta la fecha no hay evidencia de que este invierno será más intenso que los años anteriores. Pero eso no quiere decir que no deban extremar precauciones, sobre todo con personas de grupos vulnerables, como lo son menores de 5 años y adultos mayores. Vale la pena recordarle a los mexicalenses que el inicio de este invierno no tiene vaya diferencia alguna al invierno pasado. Esto debido a que hemos recibido algunas llamadas del público que hacen a la oficina de Mexicali pidiendo información y no tenemos algún dato que nos haga saber que este invierno va a ser más crudo que el anterior. Y para ampliar la información vamos a escuchar el pronóstico del tiempo para el próximo fin de semana. En el municipio de Tijuana se espera este viernes que las altas se encuentren en 20 grados centígrados con bajas de 6 con cielo despejado. Y así continuará el sábado con máximas de 20 y mínimas de 6. El domingo se pronostican altas de 21 y bajas de 9, mientras que el lunes habrá máximas de 22 y mínimas de 9 con un cielo parcialmente nublado en ambos días. Y el martes será un día soleado con altas de 22 y bajas de 9. Con nuestros vecinos en San Diego este viernes se esperan máximas de 17 y mínimas de 8 con un cielo despejado. Y así continuará el sábado con altas de 18 y bajas de 9. El domingo se registrarán máximas de 18 y mínimas de 9, mientras que el lunes habrá altas de 18 y bajas de 7. En ambos días se pronostica un cielo parcialmente nublado y para el martes se contemplan máximas de 20 grados y mínimas de 9 con cielo despejado. En el Pueblo Mágico de Tecate este viernes las máximas se registrarán en 22 grados y las mínimas en 4 con un cielo parcialmente nublado. Para el sábado se esperan altas de 22 y bajas de 5 con cielo despejado, mientras que el domingo se registrarán máximas de 19 y mínimas de 9 con cielo parcialmente nublado. El lunes seguirá el día nublado con altas de 21 y bajas de 8. Y finalmente el martes habrá máximas de 20 y mínimas de 9 con cielo despejado. En Mexicali este viernes se pronostican altas de 24 y bajas de 10 con un cielo despejado. Y así continuarán el sábado con máximas de 24 y mínimas de 9. El domingo se pronostican altas de 20 y bajas de 7, mientras que el lunes habrá máximas de 20 y mínimas de 6 con un cielo parcialmente nublado en ambos días. El martes será un día soleado con altas de 21 y bajas de 6. En playas de Roseritos se espera este viernes que las máximas se encuentren en 16 grados centígrados con mínimas de 11 y un cielo despejado. El sábado seguirá el día soleado con altas de 16 y bajas de 11, mientras que el domingo habrá cielo parcialmente nublado con máximas de 20 y mínimas de 14. El lunes continuará el cielo parcialmente nublado con altas de 21 y bajas de 15. Y el martes se contemplan máximas de 19 y mínimas de 14 con cielo despejado. Y finalmente en el puerto de Ensenada este viernes se pronostica un cielo despejado con altas de 18 y bajas de 9. Así continuará el sábado con máximas de 18 y mínimas de 8. El domingo se registrarán altas de 19 y bajas de 10, mientras que el lunes habrá máximas de 18 y mínimas de 9 con cielo parcialmente nublado en ambos días. El martes será un día soleado con altas de 19 y bajas de 9. Muchas gracias a Ivonne Hernández por el pronóstico del tiempo. Vamos a hacer una pausa comercial, 7 con 41. Al regresar continúan las quejas de los delincodientes en los centros de salud. Algunas de las quejas comunes son citas canceladas y revocación de médicos. Ya regresamos. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abran las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia, Pacífico. En el Florido, con nuestros precios, todos ganan. Plátano, portalimón, 14.90 kilos. Papel higiénico, pétalo, cuatro piezas, 16.90. Descarga la nueva app del Florido. Ahora tú eliges servicio a domicilio o recoger en tienda. El mundo se detuvo, pero tu futuro no. Hoy más que nunca, tu formación académica no puede esperar. Estudia nuestra Facultad de Medicina, una alta preparación en atención clínica, formación en salud pública e investigación y desarrolla una visión global en problemas de salud con becas y apoyos financieros pensando en ti. Inscríbete en línea ahora. Universidad Xochicalco, siempre primero, siempre adelante. Bienvenidos a Hospital del Prado. Nuestro cuerpo médico y especialistas nos acercamos a nuestra comunidad para dar atención, seguridad y contribuir a la protección de la salud, el bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Hospital del Prado. Muchas gracias por seguir con nosotros en Síntesis AM. La problemática en los centros de salud continúan. Cintas médicas postergadas, reivindicación de médicos, cambios en documentos son algunas de las quejas que realizan los derechohabientes al momento de acudir al Instituto Mexicano de Seguro Social. Moisés López nos informa. 2021 llegó, pero la pandemia aún no se va y la crisis del COVID-19 continúa. Las personas siguen asistiendo a las instituciones de salud para recibir atención médica o poder tramitar su número de seguridad social. Pero muchas veces, sus necesidades no son resueltas en el momento en que acuden a las instalaciones. Por lo cual, tienen que pasar horas y a veces hasta días para poder ser atendidos. ¿Qué día fue el día lunes? Venimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde y nunca nos atendieron. Las tarjetas tampoco nos las dieron. Y pues viene uno enfermo y no te atienden ni nada. Y te dicen, no, pues vete y ya se va uno y al otro día vuelve a venir más y lo mismo. En esos momentos, parte del personal médico de la Clínica 7 del IMSS en Tijuana solo está recibiendo enfermos con síntomas de coronavirus. Algunos de esos médicos ya contaban con citas agendadas previamente con sus pacientes habituales. Sin embargo, ahora esas personas tienen que ser canalizadas con otros doctores. No, pues es que nos dan consulta para tres meses. Nos dan tres hojas para tres meses. Y a cada tres meses tenemos que venir con el doctor a que nos dé para consulta. Porque como ya somos de la tercera edad y estamos ya, nos tienen para estar en continuo chequeo. Yo vengo a consulta. Nada más que no nos van a atender los doctores. No nos van a respetar nuestra cita. Nos van a atender doctores, pero no los nuestros, los que nos tocaron a nosotros. Porque por el COVID que está muy alto, que estamos en semáforo rojo y no están trabajando. Allá que allá están trabajando puros de COVID. Los derechohabientes mencionan que este tipo de problemas afectan directamente en sus actividades laborales. Pues si no reciben la atención médica, se les niega su derecho de incapacidad, como está estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Las incapacidades. Porque ahorita no tengo incapacidad ni nada. Como me estuve atendiendo en clínica particular, necesito tener un comprobante para presentarlo en mi trabajo y para que me puedan pagar incapacidades. Pero es la hora que no te pueden solucionar nada. La generación de trámites es otro problema que persiste dentro de los centros de salud. Pues residentes no pueden comenzar a laborar en un nuevo empleo si sus documentos no presentan toda su información completa. Y por un detalle que tiene mi hoja rosa, que mi nombre es M.A. y me lo pusieron completo. Yo no soy de aquí, soy de la Ciudad de México. Entonces estoy teniendo el problema con ese detalle de María, que no me encuentran en el seguro. Que supuestamente no estoy dada de alta en el seguro y pues ya son muchos años de trabajo. Y no sé a dónde se esté yendo todo lo que yo estoy cotizando. Incluso hay casos en donde los empleadores amenazan con no pagar a sus colaboradores si no cambian estipulaciones dentro de los registros de su alta médica. Lo que pasa es que me dieron alta, pero me dicen que no la ponga como que fue accidente en el trabajo y sí me caí. Y ellos quieren lavarse las manos para decirme que no y no me van a pagar como tres días. En el seguro me dieron alta, pero aquí me dicen que tengo que corregirlo, que yo me caí en la calle y no adentro en la fábrica y no me quieren pagar nada. Con imágenes de Rubén Navarro, informando para Síntesis Noticias, Moisés López. Continuando con el tema de la pandemia, el primer edil, Arturo González Cruz, encabezó la tercera sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, donde se propuso contemplar a los periodistas en la primera línea de esquema de vacunación contra el COVID-19, ya que están expuestos seriamente a realizar su trabajo. Por su parte, el director de Comunicación Social, Miguel Ángel Larre, mencionó que durante la pandemia, varios compañeros periodistas han atravesado por la enfermedad, donde algunos incluso han perdido la vida. Por ello, la importancia de la inclusión de periodistas en este esquema de vacunación. Tanto el titular de la Dirección Municipal de Salud, Juan Carlos González Valle, habló sobre las tres vacunas que existen en el mercado, provenientes de los laboratorios Moderna, Pfizer y Oxford-AstraZeneca, así como la candelarización del esquema de vacunación de la Secretaría de Salud del Estado, e informó que la dependencia a su cargo en el 2020 atendió 996 pacientes en el área de COVID-19 y 390 de ellos dieron positivo a la enfermedad. Y hablando precisamente sobre algunas de las dudas que se tiene en cuanto a esta pandemia y a otras enfermedades, le tenemos ahora nuestra sección Consulta en Casa, en donde médicos especialistas del Hospital del Prado dan respuesta a estas preguntas. Bienvenidos a Hospital del Prado. El bienestar de nuestros pacientes, visitantes y personal siempre ha sido nuestra principal prioridad. Escríbanos a las redes sociales de Sintesis TV. Nuestro cuerpo médico y especialistas aclararán sus dudas sobre COVID-19 para obtener una respuesta clara al respecto. ¿Qué es la enfermedad de 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 los adultos mayores? No se sabe, si es cierta, si se hereda o no, pero sí hay una incidencia más marcada en familiares que puede generar Alzheimer. No hay medicamento que la pueda evitar, hay medicamentos que la pueden retrasar, pero cuando se establece es evolutiva. Para saber si uno tiene una enfermedad crónica, es necesario estar acudiendo con su médico internista o su médico general para evaluaciones mínimo una vez al año. El doctor va a checar ciertos síntomas, algunos estudios de laboratorio, buscando ciertos padecimientos de cierto tipo de edad y relacionados con el género de la persona. Él es el que puede hacer el diagnóstico y algún síntoma que ustedes presenten, lo importante es acudir a tiempo, no esperar a que todo evolucione. Hacer ejercicios cerebrales, esto quiere decir ponerse a leer, ponerse a hacer, jugar barajas, jugar dominó, estar haciendo crucigramas y también vigilar que no tenga mucho problema de los colesteroles altos. Sí debe de hacer deportes, solamente tener cuidado de al nadar, que no sea el agua fría, porque no puede causarse un problema respiratorio. Y sí puede caminar y correr, pero en forma corta, no hacer mucho tiempo, porque eso puede afectar a que empiece a activarse el asma. Grand Hotel Tijuana. Seguridad que da tranquilidad. En Grand Hotel Tijuana, nuestro compromiso es ofrecer que nuestros estándares de sanitización e higiene te permitan salvaguardar a ti y a los tuyos en tu próxima visita. Es por ello que seguimos reforzando nuestros estándares de limpieza e higiene en todas las áreas del hotel y plaza agua caliente, basadas en las recomendaciones de las autoridades de salud estatales. Seguimos con limpieza continua en áreas comunes, con el compromiso de continuar cumpliendo con lineamientos de protección, reforzando la limpieza con productos desinfectantes certificados, siempre con el objetivo de cuidar la salud de nuestros huéspedes, visitantes y colaboradores. Es de todo nuestro interés que tus eventos sean a lo grande y que cumplan con los lineamientos de sana distancia. Realizamos para ti la nueva distribución con las capacidades en nuestros salones que tendrán la facultad de que tus eventos se realicen sin complicaciones. Te invitamos a planear por completo con nuestra área especializada en banquetes. En nuestros restaurantes, continuamos con una limpieza profunda y esterilización en nuestras cocinas, siguiendo los protocolos de higiene, para brindarte siempre la calidad que se distingue en nuestros alimentos. Nos vemos pronto en Grand Hotel Tijuana. Sí, tenemos un gran reto, pero también tenemos la fuerza y el coraje para superarlo, porque tenemos empresas pequeñas, medianas y grandes que no se detienen, comprometidas por ti, por nuestro bienestar, por México. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la comunicación. Noticias, entretenimiento y la mejor música del regional mexicano. Solo aquí, en Frontera Europea, todos los viernes en Punta 2 a las 4 de la tarde. Mi nombre es Lenin Beltrán y los esperamos. De regreso en Síntesis AM. Mire, para que usted tome sus precauciones y vive en la ciudad de Tijuana, a partir de las 10 de la mañana, hoy viernes 8 de enero, será suspendida la circulación vehicular en ambos sentidos de un trambo de libramiento Rosas-Magallón, a fin de continuar con los trabajos de reparación de socavón en la zona. Le recordamos que esta zona se encuentra trabajando personal de la Dirección de Obras e Infraestructura Urbana Municipal, por lo que será cerrada la circulación en el libramiento Rosas-Magallón por cerca de 500 metros, para no entorpecer las acciones de reparación y labores que durarán aproximadamente 20 días naturales. Por este motivo, se recomienda a la ciudadanía que transita rumbo al Parque Industrial Pacífico y a la delegación La Mesa que se desvíen por la calle Ensenada del Fraccionamiento Esmeralda para integrarse nuevamente al libramiento. De igual forma, para quienes se dirigen a Rosarito, se abrirá un camillón para desviarse por el lado descendiente de esta arteria y poder reintegrarse nuevamente a la circulación. Así que, tomen sus precauciones. Repetimos, hoy a partir de las 10 de la mañana se va a cerrar en este trecho, en ambos sentidos. Tomen sus precauciones. Y bueno, pues hasta aquí la información de Síntesis AM. Muchas gracias por mantenerse informado. Cuídense mucho, cuide a su familia, que tenga excelente fin de semana. Lo vemos el lunes en punto de las 7 de la mañana. Hola, Californias. Inicia a las 8. της Termina iản Hernández lier El Lugón Seguis No 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 No